y buenas tardes las tardes mis amigos mis seguidores la gente que me ve por este medio por este canal cómo están ánimo la vida cómo está la gente por ahí la gente de campo aquí anda el sembrador pasándoles el vídeo este que le voy a presentar mis amigos una por aquí una platiquilla cuestión de una fogata que vamos a poner aquí andamos por ahí mi compañero y yo el sultán y el sembrador vamos ahorita vamos a presentar por aquí una fogata mis amigos para qué se den cuenta que si se puede hacer una fogata aquí en la sierra pero con mucho cuidado mis amigos por ahí les subí un vídeo donde estamos haciendo las reforestaciones de aquí del municipio de buenasseví alguna gente me comenta que si no ponen la lumbre aquí en la sierra se van a morir de frío en tiempos fríos o no van a poder calentar el lonche entonces mis amigos es una de las cosas que vengo a aquí este punto donde ahorita me encuentro para hacerle ver a la gente que si puede poner la lumbre con mucho cuidado con mucho y tener mucha responsabilidad aquí en esta sierra llena de vegetación de pinos tenemos que ser muy muy astutos y buscar la manera de poner la lumbre y tener la responsabilidad de apagarla también mis amigos entonces por ahí les comento estoy por aquí en este punto para ese por el con ese motivo de decirle a la gente igual el mensaje que si podemos poner la la fogata pero tenemos que tener mucho cuidado hay que saber cómo hacerlo para la gente que nunca puesto una fogata que va pasando por aquí que nos visita de algo otras partes la gente de por aquí de la sierra algunos ya saben pues una fogata ya saben cómo es el procedimiento para no errarle a la puesta de la fogata para no errarle a la puesta de la apagada de la fogata más bien entonces hay que estar muy al tanto por ahí mis amigos por eso vine para hacer este vídeo aquí me encuentro en este punto del rancho del coyote arriba de la de medio faldeo aquí vine a hacer este vídeo para llevarle a la gente un mensaje de cómo se puede elaborar un una fogata sin tenerla sin hacer daño aquí en la vegetación mis amigos muy importante y al cabo les voy a ir llevando paso a paso este vídeo para que entiendan cómo es el procedimiento primer lugar para no me reportar con ustedes mi nombre es jorge reyes el sembrador ubicado aquí en el rancho del coyote mis amigos ya me conocen algunos por allí bueno enseguida por allí quiero llevarles allí este pues este detalle esta cosa para que la gente un mensaje más bien para que la gente que nos visita de algo otras partes de otros lados y no haya como poner una fogata y cómo prevenir el problema para un incendio mis amigos este es el el paso siguiente a dar aquí para poner una fogata mis amigos a veces no traemos herramientas no tenemos con qué trabajarlo a veces andamos del campo andamos yo en este caso vengo ahorita con las manos vacías completamente lo traigo que defenderme no traigo porque nada más sorceres traigo traigo el encendedor entonces por aquí a veces traigo una pala un azadón entonces se trata de esto de que esta herramienta pues con más razón no tiene por qué dejar el pendiente de la lumbre ardiendo aquí a medio cerro mis amigos aquí pueden ver se busca el campo se busca la manera que no haya vegetación alrededor que no haya tocones el tocón llegando a prender mis amigos ahí es tu tocón ese tocón prendiéndose dura un mes ardiendo aparte de que dura un mes ardiendo ese tocón puede llevarnos la lumbre hasta otro punto por la raíz se va aprendiendo allí dura días y días enteros y va y sale a otro lado y se prende a otra parte entonces allí propagamos el incendio que es lo que vamos a hacer amigos aquí vamos a limpiar la zona para poner una fogata nada nos cuesta son alrededor de un minuto para proceder a hacer este trabajo que estoy haciendo mire usted puede apreciar muy fácilmente está con el pie puede retirar el combustible que va a quedar alrededor del incendio de la fogata perdón entonces ahí tenemos que tenemos ahí tenemos un patio mis amigos barrido completamente agarra usted el material y únicamente para poner un incendio es fácil nomás le prende y ya está de cuenta jalando la lumbre esto es como si fuera gasolina este material que yo lo voy a llevar allí van a ver ustedes que en un momento tengo una lumbre ya la fogata en un momento se pone llevarla a cabo es muy fácil mis amigos ahí como pueden ver estoy atizando la fogata hay que buscar que no tumbar pinos materiales de nuevos aquí alrededor no hay que necesidad de tumbarlo hay que buscar el terreno buscar el terreno para que sea en lo limpio que sea la lumbre lo más limpio que sea retirado de los árboles para no afectarle a la vegetación nada nos cuesta buscar un lugarcito ya ve que siempre buscamos que la sombra aquí está la sombra mi amigo debajo del árbol este hay un espacio completamente y allí vamos a poner la lumbre esta es la fogata ponerla fácil apagarla es lo difícil mire aquí está el material siempre hay que usar material muerto aquí está la vegetación aquí están los arbolitos no hay que dañar este arbolito no hay necesidad de mocharlo de arrancarlo no haga su fogata retirada de él déjelo vivir porque esos son los los arbolitos del futuro mi amigo entonces mis amigos por aquí estoy llevándoles a cabo la fogata para poner el lonche para calentar el lonche para calentarnos y como dice el dicho por allí a los amigos les recuerdo que aquí siempre se usa en la sierra una frase muy importante qué dice mi amigo pásenle véngase la lumbrita pásenle la lumbrita se dice aquí en la sierra cuando está usted disfrutando de una alumbrada como esta siempre se invita a la gente pásenle la lumbrita vengase para acá entonces aquí está la fogata compañeros está trabajando está como ustedes ven ya está el proceso de hacerse la brasa para calentar la tortilla para calentar el lonche ahí está el material que se le pone dependiendo si usted trae mucho lonche pues hay que sale más combustible no hay problema aquí está el material a los lados donde quiera mire este material es pura descomposición de madera no tiene por qué tumbar un solo pinito la vegetación hay que respetarla cualquier árbol cualquier tocón que esté a los alrededores mis amigos no hay que ponerla junto a los tocones ni a junto a los pinos hay que buscar siempre el espacio para que usted pueda manejar la lumbre o la fogata bien a su modo de poderla controlar cuando en caso de un problema que un mentarrón que cualquier cosa usted ya tiene su brecha corta fuego alrededor de la lumbre ya preparó el terreno ya está listo ahorita para seguir para proseguir a echarse sus tacos a gusto sin que nadie le vaya a decir nada nadie le va a reclamar mis amigos ya está la fogata por ahí andamos presentando esta fogata con ese fin de que se den cuenta cuál es el procedimiento de poner una fogata aquí en la sierra para calentar el lonche o calentarse si anda tieso si se puede poner fogata si se puede pero con mucha responsabilidad mucho cuidado porque a veces por el tal de que hay que salir rápido dejamos la lumbre encendida o no la apagamos bien y es cuando provocamos el problema ahorita lo que ven alrededor está todo es puro combustible si esa lumbre se me sale aquí a la brecha ya cayó relajo se agarra la lumbre y no la detengo nunca porque por eso lo hago para llevarles este mensaje a la gente que me ve a la gente que me sigue por este canal para que se den cuenta que si se puede poner fogata pero con mucha responsabilidad amigos ya me conoce por ahí yo tengo que darle esta explicación a la gente porque paso por ahí muchas pláticas a cuestión de incendios forestales a cuestión de reforestaciones y cualquier cosa ya sabrán yo yo dependo de conafor mis amigos de conafor durango por aquí para los que no saben que es conafor es comisión nacional forestal es una institución de los incendios forestales y reforestaciones en el municipio de guanaceví mis amigos este procedimiento siempre hay que hacerlo y verán que por allí busque una piedra busque otra piedra échele una échele otra mi amigo nada cuesta hay que prevenir las cosas y no hay que tener flojera de hacer este trabajo que yo estoy procediendo a hacer miren nomás donde quiera en cuenta este material que son las piedras las piedras las va a usar y le va a servir le va a servir porque estas piedras si ya se queda el corralito hecho llega otro campesino que va con frío y ya nomás prende la fogata porque ya está hecho el corral mis amigos esta fogata esta fogata está jalando muy bien ahí la pueden ver vean el procedimiento ya la brasa casi está lista para hacer el lonche no traigo lonche no traigo lonche mis amigos así es de que si ustedes van pasando por ahí traiganse el morral y venganse mis amigos a la lumbrita ahí está la lumbre no nos cuesta nada hacer este procedimiento ya me estoy cansando porque subí caminando desde abajo para tratar de llevarles este mensaje a mis amigos a la gente que pasa por aquí por las carreteras que nos visita y tendrán la necesidad de poner una lumbre como esta ahí está la fogata y la mantiene usted quiere que siga calentando usted le sigue echando combustible usted le sigue atizando y la sigue manteniendo todo el tiempo que va a tenerla viva pero ese corral que yo le puse ahí alrededor cuenta mucho mis amigos esa es la clave para detener las brasas de un problema que se pueda salir rodar con el aire con el viento una rodada que se dé aquí para la bajadita y empieza a agarrar fuego todo lo demás todo el bosque entonces de eso se trata mis amigos prevenir la prevención para los incendios forestales aquí en la sierra de guanaceví para eso hago estos videos para llevarles el mensaje a la gente que no conoce el ramo de cómo procesar una fogata y cómo eliminarla cómo apagarla también ahorita les voy a llevar eso ahorita estamos tratando de mantenerla de que se haga la brasa por ejemplo calienta su lonche calienta su tortilla y ahorita vamos a proseguir con lo siguiente por ahí mis amigos no déjenme sigo cargando piedritas en este momento que tengo la chanza y que bien se puede hacer miren es un trabajo que cualquiera lo puede hacer no crean que es cosa del otro mundo esto es la garantía la garantía la garantía de un campesino que pone la lumbre para hacer su lonche de un campesino que tiene frío y que está y que quiere calentarse ya puso la fogata ahí está la fogata mis amigos entonces aquí ando queriendo las piedras y ahí andamos mis amigos amigos aprovechando el medio quiero mandarle un saludo por ahí a un amigo de acá del lado de la lagunita de la lagunita ejido del padre municipio de guanaceví durango ese amigo radica por allá este hombre se llama guadalupe ruiz mi amigo mi amigo de rancho le estoy mandando un saludo por allí para usted y para toda su familia que esté muy bien le mando saludos y bendiciones para toda su gente mi amigo guadalupe ruiz él es criado acá por el rancho que ya les pasé por ahí un video de san pancho de por allá es ese amigo pero está casado por acá en la lagunita entonces allá radica ahorita por el momento hasta allá mi amigo le estoy mandando un saludo ánimo y ánimo en la vida compañero mis amigos ahí está la fogata y si usted gusta véngase a la alumbrita se dice aquí en la sierra miren nomás como les he comentado mis amigos aquí está la brecha de prevención para el incendio para que esta fogata no se salga está preparada la lumbre en estos momentos si trae su lonche si trae la botana ahí se ve la brasa no más que pues necesito rimarle la cámara pero no quiero moverla porque batallo para para poner mi pedestal a grabar entonces allí se está viendo más o menos allí van a poder apreciar esperemos que la cámara así está enfocada como la puse a ver si no se me ha movido mis amigos saludos 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 a toda la gente a toda la gente que me ve por este canal por esta frecuencia saludos saludos y bendiciones del sembrador ánimo y ánimo la vida ahí seguimos saludándoles mis amigos estamos en el proceso de la fogata para calentar el lonche para calentarnos y aquí ven ustedes ya está haciéndose la brasa ya está lista ya está lista para lonchar no traigo lonche no traigo lonche pero eso es nada más un simulacro para que la gente a ver si me entiende que es un mensaje el que yo quiero mandar no crean que yo quiero hacer a la idea a la gente como yo lo vivo como yo ando en el campo pero si es muy bueno transmitirle a la gente porque a veces nos dicen y que quieren que hagamos si calentamos el lonche y la lumbre se me salió ya no hay remedio porque se me salió la lumbre se le salió la lumbre compañero porque no tuvo precaución compañero se le salió la lumbre porque no la puso mal compañero se le salió la lumbre porque no por no trabajar tantito son dos minutos tres minutos para que ponga estas piedras en posición de corral posición de corral alrededor de la lumbre para proceder a dejarla liquidada completamente al momento que yo me vaya de aquí no puedo dejar esta llama ni puedo dejar brazas ni puedo dejar nada necesito dejar asegurado ese montón de lumbre para poderme yo retirar de aquí amigos ahí estamos ahorita vamos a proceder ya a liquidar esta lumbre a cabo no hay comida no hay que comer hay que liquidarla ya cuanto antes porque que estoy haciendo aquí pues nada verdad hay que irnos a la casa hay que irnos a por ahí a otro jale que hay que hacer ya procedió lo que iba a proceder aquí está ya esto amigos también encargales a veces lo echamos por aquí en la sierra y traemos una lata de cualquier cosa y luego le damos para allá y para acá y para acá y es mal aspecto necesitamos también tener un poco de coordinación y levantar esa lata echarla en el morral y llevárnosla a la casa allá hay que llevar el basurero y tirarla encargales que no haya botellas frascos no dejar tirado en el monte aquí en el bosque porque muchos hacen los ejidos o los ejidatarios con darnos permiso de andar aquí en estos en estos como se nombra pues en estos paisajes tan bonitos pues esta selva esto que les digo este paraíso como quien dice tenemos que disfrutar la vida pero también tenemos responsabilidades que son esto apagarla la fogata no dejarla que se salga ese es el compromiso que tenemos para que nos puedan dejar libres andar como aquí yo de cualquier parte de la sierra ando haga de cuenta como si fuera un guardabosque tengo que andar y esto tengo que decírselo a la gente porque si no hay que no diga yo tengo que decirlo y es mi obligación como quien dice decirle a la gente llevar el mensaje para prevenir los incendios forestales porque yo ese es mi ramo estar al pendiente en esta zona de buena sebi sobre los incendios forestales con las brigadas con los torreros con los coordinadores estar al pendiente para cualquier momento a echarnos la mano a coordinar con con ellos con el radio con el teléfono para 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 llevar a cabo los con el control de los incendios forestales aquí en buena sebi bueno mis amigos esa es mi posición ese es mi modo de pensar ese es mi modo de explicarles a la gente habrá otros métodos por otros lados como llevar a cabo una fogata pero aquí en la sierra de buena sebi aquí donde yo me encuentro y donde yo ando que donde quiera ando aquí en la sierra en cualquier punto en cualquier paraje de repente me voy a aparecer y allí voy a andar voy a buscar a ver la gente me gusta mucho platicar con la gente y si los voy a poner una fogata y no está este corral en la fogata de lonche ya váyanse cuidando porque voy a no voy a reclamar porque no soy nadie para reclamar pero si voy a decir señores el corralito de piedra y bien sofocado el incendio para poderse retirar mis amigos vamos a proceder a lo siguiente en este caso esta fogata ya llegó la hora ya me voy a ir porque ya es tarde ok no traigo pala no traigo azadón no traigo machete no traigo nada que voy a hacer lo primero es buscar un artículo con que buscar mire aquí esta piedra lo más fácil lo más fácil del mundo mi amigo lo más fácil del mundo tengo que buscar tierra no traigo claro en el campo en la sierra a veces no hay agua donde andamos mire nomás que fácil esto mire le voy a mostrar que que yo esa lumbre se la dejo garantizadamente a que no tenga ningún problema a que yo me vaya de aquí y no haya ningún problema por el detalle de que de que se vaya a salir yo no quiero que mañana o pasado me vayan a reclamar y que me digan hoy el sembrador anduvo poniendo fogatas y dejó prendida la lumbre y se propagó un incendio por allí entonces mis amigos esto es muy importante perdón si disfrutamos de la comida disfrutamos del campo disfrutamos de la vida con una fogata encendida por qué no ponerle dos minutos o tres minutos para apagar la fogata y para irnos más tranquilos a la casa sin el pendiente de que de que diga no la apague bien la dejé viva mis amigos si no hay más y la tierra está retirada allá lejos aquí no hay tierra por así decirlo allá de allá de donde puede agarrar tierra agarra y hasta con el hasta con el gorro del sembrador mi amigo mire mire mi amigo hasta con el gorro del sembrador hasta con ese acarreamos la tierra y que hacemos mi amigo mire 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 lo que hacemos se desmugró mi gorro se desmugró mi gorro que le hacen lo lavamos ahorita lo lavamos hay agua allá abajo en el río ahorita la lavamos y queda como nuevo la tierra está lejos si yo voy de acuerdo está ya aquí está el gorro del sembrador mi amigo mire mire la calidad mire este gorro para lo que sirve sirve para tomar agua sirve para cargar tierra bendito sea el señor el que quiere hacerlo lo hace el que no quiere hacerlo aunque no traiga gorro no lo va a hacer es cuestión de tener poquita responsabilidad de lo que hacemos ahí está listo mis amigos el gorro está sucio no le hace rato bajo al vivero lo lavo y queda como nuevo la cosa que hice mi trabajo ya me quedé seguro de que esta fogata no va a haber problema cuánto hace hace un minuto que estaba humeando que estaba trabajando ahorita la verán díganme si ven un humo díganme si ven que que ya le dejé problemas esta esta obra que yo hago cuánto les gusta para que dure en total lo que le metí de trabajo cinco minutos disfruté la comida la pasé a gusto y nada me costó cinco minutos hacer el procedimiento bien para que la gente los ejidos la gente que me ve sepa que estoy haciendo bien el procedimiento no tiene por qué reclamarme si alguna fogata sale aquí una lumbre van a venir a ver a checar que mi fogata está bien apagada no tiene por qué decirme que de aquí salió la brasa que aquí salió la que se dice la la chispa puesto poco por eso también hay que retirarse uno de los tocones de la vegetación de los arbolitos retirados buscar el campito donde usted tenga chance de descargar de mover la tierra de arrimarle más tierra mis amigos miren nomás vean menos tiene por qué haga un incendio aquí no hay por qué en cinco minutos yo eliminé la fogata y la dejo garantizada a que jamás va a salir de aquí un problema mío de la lumbre pues está aquí está la garantía de una fogata que usted puede hacer aquí en la sierra esto lo podemos hacer todo el mundo toda la gente que andamos en el campo lo podemos hacer es nomás para que llevarles a ustedes un un mensaje de que hay que tener mucho cuidado hay que ser muy responsables porque nos dejan en el campo libre tenemos el campo libre y es muy bonito en otras partes no nos dejan andar libres nos van a prohibir porque los aquí los ejidos nos dejan libres y no nos prohíben ya llegará el momento que nos van a prohibir que nos van a decir no va al campo usted porque usted puede provocar mi incendio entonces no puede entrar al campo entonces dichosos que todavía podemos andar en este campo libre y soberanos a gusto mis amigos por eso llevo este mensaje no estoy regañando a nadie no más les quiero el mensaje para que se den cuenta de cómo se puede proceder a hacerse una fogata y dejar liquidada la fogata para que garantice todo el proceso de la lumbre si trajéramos agua andamos al campo echamos agua y es más seguro con la lumbre con el agua se asegura de que queda mojada la brasa y se acabó pero también con la tierra hay muchas maneras de dejar apagar la lumbre en último caso si trae herramientas por más fácil con la palita le echa que se doy que se yo 3 o 4 palas de tierra y quedó liquidada la lumbre mis amigos ahí estamos lo más eso quería llevarles por ahí para que se enteren cómo es una se lleva a cabo una fogata prendida y liquidada para asegurar que los incendios no se propaguen aquí en la sierra del municipio de Buenos Aires y Durango ahí estamos mis amigos ya me conocen soy su amigo y servidor el sembrador por aquí voy a arrimar la cámara para que se den cuenta bien exactamente cómo es que vean ustedes ahí busqué elegí el terreno más libre que hay porque enseguida está la vegetación mire ahí están los arbolitos no hay que lastimarlos no hay está el tocón no hay que dejarla cerca de la lumbre porque una chispa le puede volar el tocón está lleno de resina de yesca podrido mis amigos llega a agarrar ese tocón Dios nos libre se agarra la lumbre por abajo de la tierra y va y sale allá arriba no sé dónde y allí es donde se propagan los incendios forestales mis amigos esto es un mensaje que le quiero llevar a toda la gente de la sierra porque yo es donde he andado aquí en el campo de la sierra de allá de los bajos no les puedo decir mucho cómo se pero casi va a ser lo mismo cómo se puede propagar un incendio pero hay que tener la técnica que tener la responsabilidad hay que tener cuidado de hacer esta operación este corral que ustedes ven este este cómo se dice esta limpia que yo hice le puede servir otro campesino a rato va pasando por aquí se llegó la hora de lonche y va a decir ah pues aquí mero ya no tiene que trabajar tanto así donde encuentro un corralito de estos son fogatas son fogatas que que se han puesto por aquí en la sierra yo he encontrado estos trabajos también lo he visto reconocerle un saludo a la gente que es tan precavida en la sierra de guanaceví encontrar estos corralitos con las lumbres liquidadas completamente las fogatas y felicitar a esa gente que tiene el cuidado de llevar a cabo bien apagada su fogata para no ir a tener un problema después mis amigos como pueden ver ahí está miren díganme ustedes si existió alguna fogata una vez aquí verdad que no se ve ni humo porque ahí ya no hay ya sofoqué el humito completamente y la lumbre y la brasa la tapé ya ni el viento la saca ya solamente un un tornado que pase por aquí pero no tiene por qué salirse la lumbre aquí esta es una garantía casi 100% se puede decir el 100% para garantizar su fogata aquí en la sierra mis amigos pues ahí andamos ya les pasé este mensaje esperemos de que lo compartan por ahí para que la gente de aquí de la sierra y del pueblo que nos visitan por ahí que van de paso a los camioneros un saludo también hay camioneros muy responsables muy responsables que hace su lumbita hacen su cerca de piedra la lumbre y le echan tierra muchos saludos a la gente que necesita hacer las fogatas aquí en la sierra saludos mis amigos no más recordarles que si hay que tener cuidado porque los incendios no perdonan dejan completamente acabado el bosque esto lo hacemos en bien de toda la población de toda la sierra de todo género humano de todo mundo que vea este vídeo espero que tengamos por allí pues la conciencia de hacer esta cosa que les recomienda el sembrador ánimo a la vida mis amigos estamos al pendiente gusto saludarlos y estamos para la otra que estén bien ánimo y ánimo a la vida ahí estamos